Free Apps para Mejorar Fotos Borrosas con IA en Android ¿Te ha ocurrido que tomas una fotografía durante una ceremonia o en un encuentro con alguna celebridad y al revisar la imagen, te das cuenta de que está desenfocada? El instante que querías inmortalizar se ve frustrado por el movimiento de la cámara o la escasez de luz. ¡Qué mal, ¿no? Afortunadamente, la Inteligencia Artificial, IA, está aquí para ayudarnos con los problemas del mundo digital. Aquí te presentamos tres apps para mejorar fotos borrosas. Si buscas una aplicación con una interfaz sencilla y fácil de usar para restaurar tus fotografías, IA Photo Enhancer se destaca como una de las mejores opciones disponibles para Android. Ofrece una experiencia fluida y confiable para mejorar la calidad de tus fotos, sin importar si están borrosas, pixeladas o dañadas. El algoritmo de la app exhibe una precisión excepcional, evitando la exageración de los detalles en la foto tratada y manteniendo su naturalidad. En términos generales, las imágenes mejoradas con esta aplicación lucen muy auténticas, sin que sea evidente que se ha aplicado un filtro. Related, es bueno destacar que esta aplicación no solo mejora la nitidez de tus imágenes, sino que también te entrega la opción de aplicar efectos adicionales, todos basados en inteligencia artificial. Por ejemplo, puedes elegir entre un filtro embellecedor o uno con estilo de dibujo animado. Además, la aplicación te permite restaurar imágenes antiguas al darles un toque de color y eliminar posibles rasguños. Debido a que la aplicación es gratuita, encontrarás anuncios cada vez que intentes mejorar una foto, lo cual puede ser un tanto molesto. No obstante, los resultados obtenidos al optimizar las imágenes valen la pena esos breves 30 segundos de espera. Por otro lado, si deseas evitar estos anuncios, la aplicación cuenta con una versión Pro que ofrece beneficios adicionales, como un efecto mejorado, un procesamiento más rápido y, por supuesto, la eliminación de los anuncios. Remini, te lleva en un viaje transformador a través de la edición fotográfica. Es una aplicación gratuita innovadora que destaca por su capacidad para devolver la claridad y nitidez a las imágenes. Basada en inteligencia artificial, IA, esta app elimina el desenfoque como por arte de magia, revelando detalles que ni siquiera sabías que estaban ahí y dando vida a tus fotos con una precisión y calidad asombrosas. Si pruebas esta app, notarás que el resultado es impactante. Puede parecer que se le aplicaron muchos filtros y, de hecho, eso sucede con Remini. Sin embargo, lo genial de esta app es que, una vez que obtienes tu foto mejorada, puedes activar y desactivar algunas funciones, lo que te permite elegir el nivel de realismo de la foto. Por ejemplo, puedes decidir si quieres enfocar el fondo, mantener los colores originales de la foto, darle brillo o aplicar un filtro embellecedor para los rostros. Pero eso no es todo. Si bien la app es gratuita, también ofrece niveles para aplicar cada mejora, aunque para acceder a los más avanzados debes pagar una suscripción, ya sea Lite o Pro. La diferencia entre estas opciones está en que la segunda te permite mejorar videos y también acceder a la app desde la computadora. Ucam Enhance optimiza rápidamente la nitidez y resolución de tus fotos. Esta herramienta fácil de usar utiliza funciones avanzadas de guía para resaltar detalles y mejorar la claridad con un solo toque, transformando tus fotos en impresionantes obras maestras. La app también entrega herramientas que permiten colorear o iluminar las fotos, eliminar objetos y modificar o desenfocar el fondo. Incluso puedes crear avatares personalizados basados en IA. Además, ofrece una función de mejora de fotos por lotes que permite restaurar varias imágenes simultáneamente, ahorrando tiempo y proporcionando mayor claridad en múltiples fotos a la vez. Al igual que las aplicaciones mencionadas anteriormente, puedes disfrutar de Ucam Enhance de forma gratuita si no te molesta ver anuncios. Sin embargo, esta opción tiene limitaciones, permitiéndote realizar solo tres mejoras diarias sin la suscripción y añadiendo una marca de agua. Si buscas una experiencia sin interrupciones, Ucam Enhance ofrece dos opciones de membresía, Plus y Pro. La primera elimina los molestos anuncios y brinda ediciones mejoradas y limitadas, mientras que la segunda alternativa, por un pago adicional, elimina la marca de agua de tus imágenes y desbloquea todas las funciones disponibles en la aplicación.